Saludos chicas y chicos, no nos encontramos en un video más, el día de hoy vamos a hablar de la temática Capitalismo vs Comunismo. Primero, quiero invitarlos a suscribirse al canal para estar pendiente de las notificaciones de nuevos videos y dejar sus comentarios. Vamos a empezar haciendo una comparación entre estas dos ideologías y sistemas políticos económicos que hay en el mundo. La historia mundial no conoce muchos ejemplos de un antagonismo tan puro como el del comunismo y el capitalismo, un antagonismo que ha marcado la historia del siglo XX. Vamos a empezar comparándolo en la propiedad de los medios de producción. La principal diferencia entre el capitalismo y el comunismo tiene que ver precisamente con la propiedad de los medios de producción. Por ejemplo, en el comunismo se rechaza la propiedad privada o individual de la tierra y de los recursos vitales. En cambio, todos los medios de producción como la tierra deben ser propiedad del Estado. Mientras que en el capitalismo se basa en la propiedad privada de la tierra y de los medios de producción. Cada persona tiene que ganarse lo suyo y una parte importante de los beneficios obtenidos por un negocio va al bolsillo de las personas que poseen los medios de producción. Un segundo aspecto a comparar es la libertad individual. En el capitalismo se le da más importancia a las aspiraciones individuales. Y en el comunismo se apela a nuestro lado por decir más santo, en el que pensamos en los demás antes que en nosotros mismos. Un tercer aspecto es la sociedad. El comunismo defiende una sociedad igualitaria, sin diferencias de clases, de razas o religiones. Mientras que en el capitalismo se promueve una distinción entre clases, creando una brecha entre ricos y pobres. En líneas finales podemos decir que el debate entre los dos sistemas ha dado lugar a numerosos mitos que hoy en día siguen y muchas personas constantemente creen en estas ideas. Esto sería todo por el día de hoy y nos veríamos en un próximo vídeo. ¡Saludos!